El anuncio de la sentencia a la pena de muerte contra 22 de los protagonistas de los disturbios que generaron la muerte de 74 hinchas de un equipo de fútbol en Egipto generó disturbios en los que murieron 30 personas. Cristina Navarro. Silvia, hace un año en la celebración de un equipo cuyos hinchas promovían la destitución del presidente, la policía dejó entrar a los hinchas armados del equipo puesto. Hoy fue la mortal revancha. El tribunal egipcio condenó a muerte a 21 personas que participaron en los disturbios en los que 74 aficionados perdieron la vida el pasado febrero al terminar un partido de fútbol en Port Said, al norte del Cairo. Esos enfrentamientos hace casi un año tuvieron motivación política entre barras de los equipos Al-Masri, que era seguidor de Hosni Mubarak, y el Al-Ali, que estaba en contra. Los disturbios contaron con la anuencia de las fuerzas de seguridad egipcias que ayudaron a que los hinchas de Al-Masri ingresaran al césped para que atacaran a su rival con cuchillos, piedras, botellas, bengalas y todo lo que encontraron, buscando reprimir a los hinchas de Al-Ali, que lideraron las protestas que llevaron al derrocamiento del régimen de Mubarak. Pero al conocerse la condena a muerte que emitió el tribunal, los familiares de los prisioneros intentaron asaltar la cárcel y generaron una batalla campal, que hasta el momento deja 30 muertos y más de 300 heridos. Estas son las primeras sentencias que salen para los 21 de los 70 acusados. El resto, dentro de los que están nueve oficiales de la policía, conocerán su condena el próximo 9 de marzo. Ante los problemas de orden público que se presentan en el Cairo, el presidente de Egipto, Mohamed Mursi, canceló su viaje a Etiopía y busca alguna solución junto con el Consejo de Defensa Nacional.